Soy Ángela Villón Bustamante, voy con el número 19 por el Frente Amplio. Soy la representante de las trabajadoras sexuales y estamos apostando por tener una representación en el Congreso por una justicia e inclusión para todos, incluyéndonos a nosotros. Así que les invito a votar por Verónica Mendoza y por mí. Voy por el número 19, Ángela Villón, una puta decente que hará del Congreso un burdel respetable. ¡Gracias!